Bienvenidos de nuevo a otro videoprograma de La Verdad no Sala Libres. En esta ocasión vamos a hablar del Mundial de Fútbol que se celebrará en Brasil en pocos días. Antes de que suene el silbato, decenas de niños son asesinados, miles de pobladores son desplazados y millones son reprimidos para garantizar el espectáculo y el negocio. Y es que así, como toda inversión extranjera exige un país con gobernabilidad, todo Mundial de Fútbol exige, aparte de la gobernabilidad, el maquillaje de todo aquello que pueda ser desagradable para los ilustres visitantes que llegarán al país. Y es que siempre es difícil vender la imagen de un país con tantas desigualdades, pobreza y violencia como es Brasil. Tras ser designado como sede del Mundial 2014, el gobierno brasileño estableció que los estadios y demás obras de infraestructura serían levantados por el sector privado, pero con dinero público, a través del BNDES, Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social. Se financiaron las obras ejecutadas por empresas privadas, las que intencionalmente retrasaron sus labores para presionar al gobierno exigiendo pagos extras. Esto hizo que el costo final de las obras haya sido un 300% superior al presupuestado inicialmente, unos 2.500 millones de euros según los datos del Sindicato Nacional de Arquitectura y de la Ingeniería brasileña, que superan los realizados en Alemania y Sudáfrica en los mundiales pasados. Negocio redondo al que hay que sumar el negocio que se está haciendo con la hotelería y las telecomunicaciones, con vistas a recibir a los más de 600.000 turistas que llegarán al país, supuestamente. Una de las críticas más extendidas a la celebración del Mundial es el coste que va a suponer su organización, las obras de los estadios, de las infraestructuras construidas únicamente para el evento y de los gastos en seguridad. Según los cálculos oficiales más conservadores, el Mundial y la cita olímpica requerirán un gasto total de unos 19.000 millones de euros, cifras que otros estiman en más de 30.000 millones de euros, ambas cifras muy por encima de los presupuestos iniciales. Obras que, como bien conocemos en el Estado españistaní, llevan aparejadas siempre sobre sueldos, corrupción, financiación ilegal de partidos políticos, etc. De esto es un buen ejemplo el proceso de renovación y privatización del mítico estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. Entre 1999 y 2006, el gobierno de Río de Janeiro invirtió 153,9 millones de euros en adaptar sus instalaciones a las exigencias de la FIFA, inversión que solo cuatro años más tarde se demostraría inútil, dado que el campo se cerró para iniciar un nuevo Maracaná con obras por valor de unos 310 millones de euros. Tras estas obras, la gestión del estadio fue adjudicado a un conglomerado empresarial, calculándose que en 35 años los beneficios duplicarían la inversión realizada. Esta adjudicación fue suspendida tras grandes protestas, duramente reprimidas por las sospechas de corrupción, dado que las empresas adjudicarias habían sido las grandes financiadoras de la campaña electoral del actual ministro de Deportes. Como se ha ido demostrando a lo largo del tiempo, todos los macroeventos, ya sean expos, olimpiadas, fórmula 1, cumbres mundiales, de cualquier cosa, etc., etc., dejan a su paso toneladas de hormigón y kilómetros de carreteras infrautilizados, cuando no directamente derruidos. No hace falta irnos a las infraestructuras desechadas tras las Olimpiadas de Atenas en 2004. Más cerca, en Madrid, tenemos el Estado Olímpico de la Peineta, cerrado desde hace más de 10 años, o la Caja Mágica, que tras unos gastos de 300 millones de euros se encuentra prácticamente sin actividad, o por ejemplo los terrenos y obras abandonados en las expos de Sevilla 92 y Zaragoza 2004, que a día de hoy siguen subiendo pérdidas. Pero incluso de las infraestructuras que sobreviven en los eventos hay que preguntarse a quiénes sirven. Los trenes de alta velocidad, las grandes autopistas o las ampliaciones de los aeropuertos solo benefician a esa minoría que necesita esa rapidez en los desplazamientos y que puede permitirse el lujo de pagarla. Y las nuevas viviendas, construidas en lo que fueron las vías olímpicas, en zonas residenciales o en hoteles céntricos, destinados inicialmente para turistas, solo serán habitadas por esa misma clase social, que hará negocios en el Mundial. Esas mismas personas son las que podrán permitirse pagar los casi 100 euros que cuesta la entrada más barata para los partidos con menos tirón del torneo. Todo megaproyecto, las críticas suelen ser silenciadas con la cantinera de la creación de empleo, por lo que el Mundial y las Olimpiadas no iban a ser la excepción. La respuesta también suele ser la misma. El empleo creado es de mala calidad y, sobre todo, limitado en el tiempo, a las obras de construcción o a la duración del evento. Pero en Brasil se puede añadir que los cómputos optimistas oficiales no se tienen en cuenta todo el empleo destruido en trabajos tradicionales o de la economía informal, constantemente reprimido, pues los mandatos de la FIFA no permiten que nadie discuta el monopolio económico impuesto por las empresas transnacionales capitalistas. Además, las condiciones laborales en la construcción de las infraestructuras han provocado importantes huelgas y manifestaciones en demanda de subidas salariales y, principalmente, de mejoras en las medidas de seguridad. A todo ello, como en todos los grandes eventos que desplazan a miles de turistas, hay que sumarle el ascenso de la explotación sexual. Si en el Mundial de Alemania la prostitución aumentó un 30% y en el de Sudáfrica un 40%, ¿qué no puede ocurrir en Brasil, que sufre tradicionalmente un importante turismo sexual y de explotación de menores? Lógicamente, para hacer sitio a los nuevos estadios e infraestructuras hay que apartar lo que molesta, por lo que los desplazamientos forzosos de población están siendo constantes desde la proclamación de Brasil como sede del Mundial, con una mayor incidencia en Río de Janeiro al ser también sede olímpica. De acuerdo con los informes elaborados por los comités populares, casi un cuarto de millón de personas han sido desplazadas forzosamente, denunciándose que unos 170.000 no han sido mediante un proceso de nada transparente y con mínimas o inexistentes indemnizaciones. El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares que en Brasil constituyen una forma habitual de vivienda, que en muchos casos tiene más de medio siglo de historia. En Curitiba, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio amenazan a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, los hoteles, centros comerciales y otras infraestructuras. En Fortaleza, 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Río, otras 3.000 viviendas se verán afectadas, mientras que en Sao Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio de Corinthians y del Aeropuerto Internacional de Guarulhos afectarán a unos 4.000 hogares y amenazarán a otros 6.000. Los desalojos también han afectado a comunidades históricas, como al Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos negros para la construcción de 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que desde luego, al finalizar el campeonato, no serán ocupadas por sus antiguos moradores. Del mismo modo, el Museo del Indio en Río de Janeiro, abandonado institucionalmente pero ocupado por colectivos indígenas de distintas etnias como referente cultural, fue demolido dentro de las obras del nuevo Malacaná. El retraso en la construcción de las infraestructuras ha hecho más duro un proceso que ya de por sí es crudo. Los desalojos se han llevado a cabo en muchas ocasiones de un día para otro y sin las mínimas garantías legales, proceso criticado por Amnistía Internacional e incluso por el Grupo de Trabajo de la ONU, la mayor organización terrorista del mundo, sobre los derechos humanos, pese a lo cual estos han seguido realizándose. Otro de los efectos que está teniendo la construcción de infraestructuras, así como las políticas de seguridad que más adelante analizaremos, es el aumento de precio de las viviendas, lo que conlleva la expulsión de sus habitantes tradicionales, incapaces de hacer frente a los nuevos costos y su sustitución por nuevos pobladores de mayor poder adquisitivo. Ese proceso, conocido como gentrificación o aburguesamiento, y que en nuestro país podemos ver en Albacín de Granada, en los barrios de Lavapiés, o en Tribunal en Madrid, o Poblenou en Barcelona, en el Cabañal, se está produciendo a gran escala en Río de Janeiro. La ocupación militar de las favelas, así como la introducción de mejoras de suministros de agua, luz y otros servicios básicos, han revalorizado el precio de las viviendas, provocando un aumento del precio de los alquileres del 68%, alcanzando en algunas zonas el 300%, lo que inevitablemente lleva a la expulsión de la población más humilde y, como consecuencia lógica, al aumento de la población sin hogar. Además, el comercio ilegal también se está fortaleciendo con el mundial. El capitalismo delictivo ya ha obtenido ganancias con la explotación sexual de niños y niñas alrededor de las grandes obras y ya se preparan para desatar la prostitución infantil y el tráfico de drogas con la llegada de los turistas. Para la multinacional dueña del mundial, la FIFA, el negocio es impresionante. Gracias a la complicidad del gobierno brasileño, la llamada Ley FIFA, firmada por la presidenta Dilma Rousseff, establece que los patrocinadores del mundial, donde están las multinacionales como Coca-Cola, McDonald's, Budweiser, etc., no pagarán impuestos durante 12 meses. Además, se exige la prohibición del comercio ambulante cerca de los estadios, esto con el objetivo de obtener unos 3.500 millones de dólares, sin mencionar el negocio que se hace con la venta de derechos de transmisión, las salas VIP de los estadios, la venta de entradas y los alojamientos en los hoteles lujosos. Cerca de 11.000 millones de dólares gastará el Estado brasileño en el mundial, mientras las multinacionales auspiciantes no pagarán ni un duro en impuestos, dinero del pueblo brasileño, que podría ser usado en salud, vivienda, educación, transporte y otros servicios sociales. Junto a esto, el negocio de la construcción ha requerido de la expulsión de más de 250.000 personas en las 12 ciudades sedes del mundial. Miles de familias han pertenido su derecho a la vivienda para dar paso a estadios, aeropuertos, autopistas y otras edificaciones. Cuando el Estado necesita imponer sus medidas a la población, y la campaña mediática basada en elementos emocionales ha fracasado, todavía queda otro arma, menos sutil pero también efectiva, la represión. Con la excusa de garantizar la seguridad de los eventos futbolísticos y olímpicos, el gobierno brasileño ha instaurado un estado de excepción que otorga amplios poderes a los policías y militares, aumentando la violencia contra los manifestantes, reforzando la censura y el control de internet, creando legislación represiva extraordinaria y principalmente militarizando las favelas y los barrios más conflictivos y cercanos a los lugares turísticos y donde se celebrarán los actos deportivos. Es otra vez, en Río de Janeiro, donde este proceso se ve con mayor nitidez, con un mayor gasto en seguridad pública que en educación. La creación de un nuevo cuerpo policial bautizado Comunidades de Policía Pacificadora ha supuesto en realidad la ocupación policial de las favelas que han sido sometidas a control militar y se han extendido las operaciones de limpieza de las calles con detenciones masivas de toxicómanos o pobres que podían afear los centros de las ciudades. La situación ha llegado al extremo de la ocupación militar desde hace unos días hasta que finalice la cita mundialista del conjunto de favelas de la Mare donde habitan unas 100.000 personas. Como es habitual, la extensión de poderes a los cuerpos policiales ha supuesto también la extensión de los abusos cometidos por estos, ya de por sí frecuentes en las policías brasileñas y que han llevado a los vecinos de Río de Janeiro, donde desde 2007 han muerto más de 5.500 personas a manos de la policía, a protagonizar disturbios en protesta por asesinatos y torturas cometidas por las fuerzas represivas, los chacurras, que han llegado a alcanzar las zonas turísticas y supuestamente blindadas como Copacabana. ¿Ahora entendéis las manifestaciones y la rabia del pueblo brasileño? Las manifestaciones que se han venido desarrollando desde 2013 tienen seis grandes reivindicaciones. Vivienda, salud pública, transporte público, educación, justicia, el fin de la violencia del Estado en las favelas y la desmilitarización de la policía militar y que se permita la presencia de vendedores ambulantes en las inmediaciones de los estadios. Sin embargo, han sido desoídas por el gobierno, quien ha desatado una represión extrema que ha terminado militarizando al país. Y es que no solo se trata de contener a los manifestantes e impedir que el pueblo muestre al mundo el verdadero rostro de Brasil, también se deben esconder todas las desigualdades sociales y los vicios que estas conllevan. Al parecer, la consigna ha sido que para erradicar la pobreza hay que acabar con los pobres. Y para ello se ha procedido a la ocupación militar de las favelas, lo que ha significado la expulsión de cientos de personas y el asesinato de docenas de niños, reemplazándose el autoritarismo narco por la arbitrariedad militar de las unidades de policía panificadora y del ejército. La limpieza social alcanza su faceta más cobarde y criminal con el asesinato de indigentes y niños en la calle que, según algunas ONGs, suman ya más de 130 víctimas. El asesinato, la militarización, el despacimiento forzado, la represión han sido la antesala de un mundial bañado en sangre. No podemos finalizar las críticas hacia la realización de estos macroeventos sin dedicar unas líneas a los aproximadamente 1.200 trabajadores fallecidos de las decenas de miles que se encuentran en situación de semisclavitud en la construcción de los estadios e instalaciones que se están realizando para acoger el Mundial de Fútbol de 2022 en Catar. Se calcula que a este ritmo, otras 4.000 personas mayormente provenientes de Nepal o Bangladesh fallecerán tratando de construir grandes infraestructuras para una élite responsable de sus muertes. Y bien, nada más por hoy. Esperamos que os haya gustado este videoprograma, no veáis el Mundial y que les den a los millonarios que disfraudan impuestos y se rían en nuestra cara. Nada más, un gran saludo y ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!